hola qué tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad tenemos el reseteador epson et 2650 si señor que lo pueden conseguir en nuestra página web aquí tenemos para los dos modelos 2600 y 2650 lo que vamos a hacer básicamente ir aquí 2650 seleccionamos vamos a ajustes particulares vamos a encontrar los tres menú ajuste mantenimiento y apéndices vamos a ir a donde dice was impact concert doble clic está genial le damos aquí seleccionamos y le damos chequear y fíjense que ahí está el 100% le damos inicializar le damos ok apagamos y prendemos la impresora y ya queda reseteada nuestra impresora y sobre todo mi gente un reset totalmente confiable un cliente que nos ha contratado vía team viewer porque todos los que han comprado nuestro reset en nuestra página web están 100% contentos muchísimas gracias a todos recuerden nuestra página web reset.realserrecarga.com abajo les voy a estar dejando el link para que puedan adquirir su reset y por medio de team viewer one y des vamos a estar instalándole este reset y un saludo para nuestros miembros del canal que siempre están allí uniéndose chau chau ah 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 Gracias.